Ahora, más allá de plantear este debate ideológico como se va, o como ustedes pretenden que se haga en esta lucha interna, ¿la idea es hacer un papel digno o de verdad cree que le pueden ganar a Tabaré Vázquez? Nosotros estamos pensando en acumular muchísimas voluntades frente a amplistas. No estamos hablando en términos de ganar-perder, estamos hablando en términos de que esa lucha de ideas... Bueno, pero si en el camino alguien va a ganar y alguien va a perder. Bueno, pero nosotros apostamos justamente a acumular lo máximo posible. Yo creo que la elección en sí ya es digna. Una elección frenteamplista, un intercambio de ideas de distintas posiciones, que va a ser con absoluta fraternidad, pero que va a ser un debate profundo de ideas y de definiciones políticas. Sí, pero ahí se ha dicho que con esto se evita que haya votos en blanco dentro del frente amplio. Yo creo que es más que eso. Yo personalmente creo que es más que eso. Se vienen dando debates que yo creo que son muy importantes, que definen. Hay posiciones que se han sustentado por la mayoría del frente amplio y por el compañero Tabaré Vázquez, a quien muchos respetamos, que por ejemplo plantean que no hay que cambiar la política económica. Y nosotros decimos que sí, que hay que hacer cambios a la política económica. Por ejemplo, plantearnos que no es posible que a esta altura sectores como el agro no paguen ni siquiera el impuesto a primaria. sectores que han hecho ganancias muy grandes en todos estos períodos y fundamentalmente en estos dos períodos de gobiernos. Sectores que fundamentalmente plantean sistemáticamente, bajen el costo del Estado por favor, pero que cuando les va un poquito menos bien que de costumbre, enseguida piden subsidios al Estado. Bueno, estos sectores no pagan ni siquiera el impuesto a primaria. ¿Eso qué implica? Implica que el Estado está renunciando a un caudal de dinero que está claro que sería para infraestructura y alimentación en la enseñanza, pero eso nos permitiría liberar fondos para salarios, por ejemplo. Diputado, ¿han pensado cómo de alguna manera puede llegar a ser la campaña? Por ejemplo, ¿han pensado en actos conjuntos con Tabaré Vázquez o van a ir por la suya? Bueno, son todos aspectos que hay que resolver. Yo aspiro a que el Frente Amplio como tal se va a plantear una campaña dentro de la mayor igualdad posible de las condiciones. ¿Van a reclamar igualdad de oportunidades? Vamos a reclamar sabiendo que hay diferencias muy grandes entre los respaldos que tiene el compañero Tabaré Vázquez y los respaldos de Constanza Moreira que empiezan a crecer. Y en los próximos días se va a poder comprobar otros respaldos. Sin embargo, la mayoría de los grupos, los grupos pesados entre el Comité y el Frente, ya dijeron que apoyan a Tabaré Vázquez. Pero yo no sé si llamarles pesados o no, pero... Bueno, con mayor peso electoral, digamos. No, 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 pero me refiero a muchísimos frenteamplistas en todo el país que estaban reclamando y que ven con muy buenos ojos la candidatura de Constanza Moreira. Ahora, ¿ustedes creen de verdad que le pueden ganar a Tabaré Vázquez? Nosotros creemos que el que va a ganar es el Frente Amplio en su conjunto. Ahora, el Frente Amplio va a ganar en la medida que estén expresadas todas las sensibilidades, que estén expresados todos los planteos, que se reafirme la unidad en base a la discusión, que se reafirme la unidad en base a reafirmar que el candidato que salga electo, candidato, candidata, van a llevar adelante un programa con determinadas características. Ahora, ¿no le temen a los rencores que eventualmente le puede quedar a Tabaré Vázquez en caso de que él sea el candidato y eventualmente llegue a la presidencia? A futuro, digo. Entre Frente Amplista yo creo que puede haber diferencias, no creo que pueda haber rencores. Yo no veo los rencores que puedan haber quedado entre el compañero Tabaré Vázquez y el compañero Astori, o entre el compañero Astori y el compañero Mujica. Acá estamos debatiendo ideas en una izquierda que se fundó basándose en conceptos muy claros, izquierda que tuvo que hacer un largo recorrido para llegar al gobierno, izquierda que tiene una fuerte identidad con los trabajadores y la experiencia de los trabajadores, que son experiencias de asambleas, de debates, donde se debaten ideas a fondo, donde muchas veces las posiciones son absolutamente distintas, pero se hacen dentro de un marco de fraternidad. Yo no creo en los rencores entre los Frente Amplistas, creo en la lucha de ideas y que creo que esa lucha de ideas es un componente esencial de la izquierda que viene de la unidad del movimiento obrero, donde se discuten cosas muy fuertes, pero la unidad es inquebrantable. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar a Tabaré Vázquez? Bueno, nosotros queremos en primer lugar un compañero que tiene credenciales muy fuertes en el Frente Amplio y un compañero que se las ha ganado lealmente. Yo creo que lo que hay que plantearse acá es cómo se dan esos debates. Nosotros decimos, esos debates van a ser debates programáticos, debates políticos, debates incluso en lo ideológico. Lo que tenemos que hacer es que participe la mayor cantidad de gente posible. No van a decir más que está viejo Tabaré Vázquez. Ah, yo no comparto eso. Yo ese aspecto no lo comparto. Bueno, Constanza Moreira decía... Lo hemos conversado y la compañera Constanza Moreira lo ha dicho con claridad, que lo dijo una vez y después eso se ha repetido sistemáticamente, pero evidentemente en nuestro país personas con más edad que Tabaré Vázquez han hecho y siguen haciendo un aporte muy importante a la construcción de la izquierda. Nosotros lo que nos planteamos es la participación, que nadie queda por fuera de esto, que nadie sienta que no se siente representado por el Frente Amplio, que las distintas sensibilidades sepan, bueno, tenemos un programa que va a ser un programa único, tenemos determinados énfasis en ese programa y también tenemos la figura que creemos que puede llevar adelante de la mejor manera ese programa. ¿Van a intentar o pretenden con la candidatura de Constanza Moreira de alguna manera incidir un poquitito más en la elaboración justamente del programa en algunos aspectos que para ustedes son sensibles? Pienso, por ejemplo, derechos humanos, fuerzas armadas, como usted decía, política económica. Bueno, nosotros venimos trabajando y prácticamente las unidades temáticas del Frente Amplio están culminando su trabajo. El documento en los próximos días va a pasar a ser patrimonio del conjunto de la militancia para poder analizarlo. Nosotros venimos haciendo esos planteos. Nosotros venimos planteando, por ejemplo, que debe haber una democratización de las Fuerzas Armadas y una depuración de los elementos que participaron del terrorismo de Estado. Pero esto le da otro aire, se paran más firme ahora dentro de la interna del Frente, sabiendo que atrás tienen a un precandidato que sostiene eso también. No son un precandidato, yo creo que hay muchos Frente Amplistas que, de alguna manera, la disconformidad les daba, les resultaba como una anestesia. Nosotros creemos que esto debe ser un acicate para actuar, para desarrollar políticas que, por ejemplo, con la compañera Constanza Moreira y con otros sectores, el Frente Amplio ha impulsado la ley de interrupción voluntaria del embarazo con mucha claridad. Y ese es un posicionamiento en el cual discrepamos con el compañero Tabarevas, que respetamos siempre su posición. Siempre dijimos, no hay que plantearse, de alguna manera, violentar las convicciones personales, pero hay decisiones colectivas. Y el Frente Amplio es un organismo colectivo con cientos de miles y esas posiciones que se toman en forma colectiva se deben llevar adelante. Le hago la última, diputado, porque la propia Constanza Moreira ha dicho que no está ni en el ánimo de ella ni el de Tabarevas, que es, eventualmente, participar como vice en la fórmula. ¿Ustedes creen que si la votación es, usted no habla en términos de ganar o perder, está bien, pero si la votación es importante, pongámosle ese término, ¿de alguna manera eso le da derecho a Constanza Moreira para ser, eventualmente, la compañera de fórmula de Tabarevas? Nosotros, como PVP, como Lista 567, no estamos pensando en términos de poder lograr algo para lograr una fórmula y que Constanza sea candidata a vicepresidenta. La misma Constanza lo ha dicho, de que ella no está pensando en eso. Nosotros estamos pensando en cómo se juntan muchos Frente Amplistas en este país con una visión, con una visión del país, con una visión del Frente Amplio y que eso, de alguna manera, tenga un peso mayor, más coordinado dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, nosotros creemos que la historia, en lo que tiene que ver con el relacionamiento, con los trabajadores, con las organizaciones sociales, es un componente a tener en cuenta en el Frente Amplio y la mejor historia del Frente Amplio se hizo al lado del movimiento sindical, de las organizaciones sociales. O sea, que lo que estamos tratando es de conjuntar, primero, contribuir al triunfo del Frente Amplio, un tercer gobierno que no tenemos ninguna duda que se va a lograr y dentro de ese tercer gobierno, impulsar políticas que avancen sobre las desigualdades que, a pesar de los progresos que hemos tenido, todavía siguen subsistiendo en el país. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hasta aquí llegamos. Como siempre, los invitamos con muchísimo gusto para el próximo lunes, aquí un nuevo programa de Entrenia. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Chau, chau.